El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dijo que ante la oferta del exsecretario nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, de pagar la reparación del daño por el desvío de 1,7 millones de pesos, no está permitido por la ley y otorgar perdones cuando el pueblo es el ofendido, por lo cual no habrá perdón ni olvido a los actos de corrupción. En su gira por Ciudad Juárez, el gobernador comentó que Alejandro Gutiérrez ofreció un acuerdo reparatorio para obtener el perdón de la Fiscalía General del Estado, pero en Chihuahua no hay ni habrá perdón a la corrupción política, señaló el gobernador Javier Corral Jurado. No confío en la justicia de Chihuahua, Alejandro Gutiérrez dijo también que es una falacia de Gutiérrez el que se le haya torturado y el que no se haya aplicado el protocolo en materia de derechos humanos asegurando que se realizó una revisión amplia y puntual al protocolo que se aplicó en materia de derechos humanos. En contra del imputado, se realizó una revisión muy amplia, minuciosa, puntual, conforme al protocolo en materia de derechos humanos por un organismo internacional y un experto internacional que acreditó el estado de prisión preventiva del señor Gutiérrez. Y contamos con un dictamen riguroso de que en modo alguno él fue torturado por el estado de Chihuahua. Las autoridades de prisión o de la Fiscalía General del Estado, esa es una falacia, es una mentira y entendemos que está en los múltiples recursos que él ha utilizado para tratar de salir al paso, explicó. Apuntó que no accedimos al ofrecimiento que él hizo a la Fiscalía General del Estado ya que cuenta con la forma de documentar que él quiso en realidad comprar impunidad, aquí lo dijimos desde el principio de nuestro gobierno, ni impunidad, ni amnistía, ni perdón y por eso no accedimos al acuerdo reparatorio que él propuso, explicó. Javier Corral señaló que el perdón tiene cabida para Otro tipo de delitos cuando no son graves o cuando no han ofendido directamente al pueblo. Sin embargo, cuando la víctima es el pueblo de Chihuahua en su conjunto, no hay perdón posible. Nosotros lo que creemos es que las causas penales que están abiertas deben continuar hasta que el juez determine lo conducente y la responsabilidad que el señor Gutiérrez tenga, y debo decir que no solamente buscamos que tenga una sentencia por los jueces, sino también la reparación del daño conforme lo dicte un juez, porque lo que buscamos también es recuperar el dinero robado. El gobernador destacó que recuperar lo robado es uno de los grandes objetivos que se tienen dentro de la operación justicia para Chihuahua, pero no mediante una estrategia de perdón. Yo sí creo que es pertinente aclararlo, ahora que se comenta En ningún caso En ningún caso le hemos ofrecido perdón a nadie, añadió. Recordó que se han ofrecido criterios de oportunidad a quienes contribuyen y colaboran con sus declaraciones para ahondar en investigaciones que permitan llegar a un más hondo calado en la Operación Justicia para Chihuahua. Aclaró que esos criterios de oportunidad están formulados y señalados en la ley y le son permitidos al Ministerio Público. Lo otro, sería tanto como aceptar que alguien compre impunidad y eso es lo que nos aceptamos en este caso. ¡Suscríbete al canal!